Yo cuando entraba pensaba la cantidad y los nombres de los jefes de gabinete que habrán usado en este auditorio y cómo se debe estar sintiendo ahora, viendo que le ponemos Germán y sobre todo que le estamos poniendo Germán a hablar a este auditorio porque la política expresa Germán a hablar se va a quedar en el corazón del Estado para siempre. Nosotros acá sabemos lo que significa ser política todos los días para transformar la realidad en beneficio de los que menos tienen. Nosotros acá tenemos muy claro que recuperamos el Estado, la política y el peronismo para de la mano de Cristina ponerlo a favor del pueblo y seguir trabajando todos los días por esa patria más grande, más justa, más libre y más igualitaria por la que tanto soñamos y con Germán, con Cristina, con Néstor, hoy estamos construyendo. Con la alegría de saber que estamos haciendo lo correcto porque por algo podemos en pleno centro, en pleno corazón del Estado ponerle su nombre a esta sala y podemos hacerlo con fuerza y centralmente porque tenemos claro qué es lo central y qué es lo anecdótico. Y por eso mismo, estar muy alertas, cuando algunos compañeros con sus distintas historias, con sus distintas luchas no queremos acá hacer ningún tipo, como decía el lado antes de los blancos y los negros, sino básicamente el presente. ¿Cuántos tantos o cuántos algunos parecen perderse en esas anécdotas, en esas cuestiones menores, puntuales, personalistas? Perderse y dejar de lado la discusión central que es la que estamos dando hoy en la Argentina. Y todos aquellos que se confundan en esta lucha, sépanlo, se están ubicando del lado del antipueblo. Y como muchas veces pasó en la historia, algunos que con buenas frases, con buenas ideas, se paren en contra del pueblo, van a ser recordados por el pueblo como lo que son, simplemente como personas que a la hora de la disputa y a la hora de la lucha no estuvieron algunas circunstancias. Se pueden decir muchas cosas de Germán, pero lo importante es que todos aquellos que tenemos un poquito de Germán, que lo conocimos o que lo escuchamos a través de los videos o que leímos y demás historias, aprovechemos ese poquitito y hagamos un Germán enorme para tener una patria grande, libre y soberana. La pérdida de Germán en términos físicos, su no presencia para escuchar su voz, su análisis, su palabra, su mirada, fue una profunda derrota del movimiento popular argentino, pero por suerte hoy revive Germán en todo el movimiento popular que no solo está en Argentina, sino que está en América Latina, que de nuevo los pueblos gobiernan, de nuevo los trabajadores están asumiendo la representación de sus intereses y tenemos, y por eso lo hacemos acá, a Germán, junto con Néstor, junto con Cristina, como parte del movimiento popular nacional. Creo que Germán vio morir al peronismo, al peronismo de Perón y Evita, lo vio agonizar y quizás su vida se fue en paralelo a esa agonía del movimiento nacional y popular. Bueno, por suerte fue una agonía y no una muerte definitiva, porque el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner vino a restituir el movimiento nacional y popular, el peronismo, ese movimiento que tantas alegrías le dio a nuestro pueblo y que tantas alegrías le está dando hoy y que no puede estar nunca más al servicio de ningún proyecto liberal, conservador y de la derecha. Siempre ha existido los que están a favor y los que están en contra, siempre ha existido aquel que está con el pueblo y aquel que se aprovecha del pueblo. Y Germán lo que hizo fue construir nuevas alternativas para, desde el pueblo y con el pueblo, poder lograr, yo creo que tiene mucho que ver con esto de nuestro proyecto nacional hoy. Es decir, sembró una gran semilla que sembraron muchos otros también, pero que hoy nos sigue sirviendo como referencia para saber cuál es el camino que tenemos que seguir. Él está presente en la estatización del sistema previsional que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, en el juicio y castigo de los comandantes de la dictadura militar que iniciamos nosotros con Néstor, en la asignación universal por hijo, que llega a más de 3 millones de pibes, en la estatización del sistema previsional, por algo que él siempre peleó, la estatización de Aerolíneas Argentinas, Germán fue diputado desde el grupo de los 8 y desde ATE, defendió para que Aerolíneas no se privatizara, Germán vive en las convenciones colectivas de trabajo de los estatales, recuperado por nuestro gobierno, ATE, en el convenio colectivo de trabajo, y en la unidad de los pueblos de América Latina está en esta idea de la derrota del ALCA, siempre bregó por la unidad continental y Germán, su pensamiento, sus definiciones, vivir como se habla, y sobre todo bregó por un movimiento obrero al servicio de los intereses de los trabajadores, digamos, entonces creo que es un justo homenaje, un gran reconocimiento a uno de los grandes hombres del movimiento popular argentino, que no tengo dudas es parte de nuestra historia cultural y política.